Primera Adentro ¡A la vuelta! Bueno Se va la segunda Adentro 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 Se va la primera Adentro 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 ¡Gracias! ¡Se va a la segunda! ¡A ver! ¡Gracias! ¡Se va a la primera! ¡Adentro! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Se va a la segunda! ¡Adentro! 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 ¡A la vuelta! ¡Aura y se acaba! ¡Se va la primera! ¡A adentro! ¡A adentro! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Se va la segunda! ¡A la vuelta! 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 ¡Se acaba! Adentro. ¡A la vuelta! ¡Aura! ¡Se va la segunda! ¡A la vuelta! 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 ¡Se acaba! ¡A la vuelta! 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 ¡Adentro! ¡Ese saludito! ¡A la vuelta! 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 ¡Ese saludito! ¡Y acaba! Se va la primera ¡Ale! 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 Se va a la segunda Adentro 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 Se va la segunda. Se va la primera. Adentro. A la vuelta. Se va la segunda. Adentro. Adentro. A la vuelta. Adentro. Se va la primera. Adentro. 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 Se va la otra Adentro Adentro Se va la primera Adentro Adentro ¡A la vuelta! 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 Se va la segunda Adentro 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 ¡Al otro lado! ¡Se acaba! ¡Se va la primera! ¡Adentro! ¡Media vuelta! ¡A los otro lados! ¡Vuelto! ¡Se va la segunda! ¡Adentro! ¡Media vuelta! ¡Se acaba! ¡A los otro lados! ¡A los otro lados! ¡A los otro lados! ¡A los otro lados! ¡A los otro lados!